Aún tendría que ser la primera vez que yo encuentre un manual de instrucciones de cualquier aparato electrónico que simplemente sea sencillo de entender. A esta percepción personal no escapan las emisoras de radiocontrol, pues por regla general sus manuales suelen ser una sucesión ininterrumpida de instrucciones que más bien parecen estar pensadas para gente ya versada en la materia, lo que implica que a muchos aficionados les resulten muchos casos algo difícil de entender y más si están en fase de iniciación. Bajo esa premisa hemos desarrollado este curso de formación pensando sobre todo en los que quieren entender cómo programar una emisora de radiocontrol específicamente para helicópteros, desmenuzando y ordenando todos y cada uno de los parámetros programables. Con este curso simplemente puedes pasar de ver la emisora como algo inaccesible a apreciarla en todo su valor. En las tres modalidades de vuelo, según como yo tenga el interruptor E, en la posición normal, la posición 1 o la posición 2.